Lamentablemente ella falleció, estamos ahorita haciendo la documentación pertinente para poder trasladarla a la casa donde se veló su mamá. Bueno, nosotros estamos esperando el informe médico ya para realizar la documentación, como les decía, pertinente. Estamos ahorita sí haciendo un acompañamiento social, estamos con las trabajadoras sociales, estamos también con psicólogos para poder de alguna manera hacer que este trago amargo que está pasando en la familia sea más llevadero. Sí, estamos nosotros luchando por el niño, estamos haciendo todo lo imposible. Agradecer a los médicos que han atendido a estos niños, que siguen atendiendo al niño por toda la buena atención que se está brindando. Gracias a Dios, sí se tiene ayuda desde el Ministerio de Gobierno, tenemos a diputados acá también presentes y también la presencia de nuestro alcalde del municipio de Carlos Montaño, como también de los concejales de nuestro municipio. ¿Qué clase de ayuda le está brindando al gobierno? Ayuda económica, están brindando ayuda económica y también acerca de la investigación para que lleguemos a dar con el paradero de este monstruo.